Tu corazón en la presencia del Padre Pero un día vamos a entregar cuenta con Dios Los cultos son para prepararnos Los cultos son para limpiarnos Los cultos son para que todos nos ayuden a preparar lo que Dios Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por la gracia del Padre Contra la gracia del Padre Si no fuera por la gracia del Padre Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor ¿A quién diremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor ¿A quién diremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Señor, Señor Señor, Señor Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si solo Él, ¿a quién diremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Cada día más Cada día más Te necesito Dios Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Cantamos cada día más Ya toco a cuchilar 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 Yo quiero más poder Yo quiero más poder Oh, Espíritu Santo Bienvenido Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder ¡Criado! En su nombre hay poder, en su nombre hay poder Si tú estás pasando momentos difíciles, crea Dios En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder Cada día más Yo quiero más poder Dígalo mi hermano si tú necesitas ese poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor bienvenido Hay poder, pentecostés Hay poder, pentecostés Hay poder, pentecostés Mi ala va a alcanzar Allá en el cielo Mi ala va a alcanzar Allá en la gloria Canta vosotros Jesucristo me amó Jesucristo me salvó Jesucristo me amó Jesucristo me salvó Me llamó Me llamó Me llamó Para orar Me llamó Él me llamó Él me llamó Parácticamente Me llamó Para cantar Me llamó Para orar Me llamó Para cantar Dígalo, 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 confiesa con tu mocha. Me llamo para cantar, me llamo para orar, me llamo para cantar, me llamo para orar. Todos cantamos mi alabanza. Allá en el cielo, y no silenciosos. Allá en la gloria, cantamos. Jesucristo me amó, Jesucristo me salvó, Jesucristo me amó, Jesucristo me salvó. Me llamo para cantar, me llamo para orar. Me llamo para cantar, me llamo para orar. Todos, Espíritu Santo. Permítanos que el Espíritu Santo te sana. Sáname, 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 sáname. Espíritu Santo. Sáname, 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 pídalo, pídalo, pídalo. Espíritu Santo te sana, te libera con el poder. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Estáname, sáname, sáname, sáname con tu poder, Espíritu Santo. Sáname, sáname con tu poder. Eso es el Espíritu Santo Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que te llena Y déjalo que te llena Y déjalo que te llena Y déjalo que se llena Se mueve el poder de Dios ¡Se mueve el poder de Dios! ¡Se mueve el poder de Dios! ¡Se mueve el poder de Dios! Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder de Dios 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 Poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Ahí está el amaro de Dios Ahí está el amaro de Dios ¡Oh! La gloria de Dios 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 Deja que el Espíritu Santo Él es tu libertad